Lo más importante es aprender a verlo, hacerte consciente de cuáles son tus errores. Es una lección de vida para mí de, a ver, tienes que soltar, tienes que influir, tienes que delegar, tienes que relajarte un friego. Tienes que agarrar el control y tienes que tener pantalones y tienes que aprender a decir que no, tienes que poner límites. Entonces vas empezando agarrando como un carácter que de repente ya está, hasta le da miedo a la gente. ¿Cuál es tu error preferido? La manipulación, total. Soy muy controladora, me cuesta mucho trabajo delegar, me cuesta mucho trabajo soltar. Entonces he tenido que hacer mucho trabajo en eso. Estoy leyendo un libro maravilloso que se llama Co-Dependent No More, precisamente como para desapegarme en todo, porque también a la hora de tener hijos también te vuelves codependiente. Los niños muy cañón y te vuelves muy miedosa y te vuelves muy paranoica. Ya al punto de, está lloviendo truenos, puede caer un trueno. O sea, soy así de esa intensa que me voltea a ver a Andrés y me dice, mamá, ¿sabes la posibilidad de que caiga un trueno? Y yo no quiero que seas tú. Pero sobre todo creo que eso, ¿no? De repente el manipular. O sea, me ha tocado, de repente convivir con gente que tiene personalidades completamente distintas a la mía y me he dado cuenta que la única forma de que de repente actúen es presionando. Y estoy tratando de empezar a soltar eso, porque también no está padre estar viviendo, forzando algo ni presionando a alguien, ¿no? Claro, además que termina uno acostumbrando a la gente, a quien no le recuerda, a quien no le insiste, y después uno no lo hace, y entonces no lo hacen. Sí, o lo hacen de mala gana. Exacto. Y luego están ahí todos arrepentidos, haciéndolo por ti, tú sabes que están haciéndolo por ti, que no están pasándosela bien. Entonces ya estás en este círculo de que ya nadie se la pasó bien. Y la pregunta del millón que Fren siempre hace, ¿y para qué? ¿Y para qué? Sí, 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 totalmente. O sea, por ejemplo, yo me casé con Leo, pero él no se quería casar. Él ya había tenido dos hijos, él ya se había casado, él ya era divorciado, él lo que menos quería era volverse a casar. Y yo fue de, pues yo sí me quiero casar. Dices, ¿no quieres? Pues bye, dime desde ahorita. ¿Lo casaste? Ajá, lo casé. Porque entonces en ese momento cuando veo, no, pues me va a dejar, porque entonces si no me caso, entonces se va, ¿no? Y va a conocer a alguien más. Y yo dije, pues sí me voy. Y ahí reaccioné y dijo, ¿sabes qué? No, pues sí me caso contigo. Pero entonces ya fue una cosa que él no quería hacer. Entonces sí fue como una cosa, o sí fue como una cosa incómoda tanto para él como para mí, ¿no? Porque yo sabía que lo estaba haciendo por mí de una forma a lo mejor no adecuada ni deseada. Y sé que lo hizo por amor, pero al mismo tiempo, este, pues sí, ya no, no, no fue lo ideal. Vaya, no, pero bueno, al mismo tiempo no nos arrepentimos, del contrario, ¿no? Este, tuvimos un matrimonio maravilloso, tenemos todavía, este, tenemos un niño de siete años. Es que tampoco quería él tener hijos, entonces fue un poco lo mismo, ¿no? De decir, no, ¿quieres tener hijos? Y él dije, no, pero es que yo tengo dos. Y dijo, bueno, pues va, nos echamos al tercero, ¿no? Y ahorita, bueno, es lo máximo y lo agradezco todos los días. Pero pues sí, fue un camino difícil, sobre todo cuando estás con alguien que no quiere hacerlo. Claro. Y cuando logras darte cuenta de esa tendencia tuya a organizar las cosas de esta forma. Te compras con Dependent No More. La verdad, te digo una cosa, lo más importante es aprender a verlo. Sí. Hacerte consciente de cuáles son tus errores, ¿no? Y se los cuento porque yo llevo siete meses separada. Y estamos en vías de ver si hay forma de que podamos volver a funcionar, porque finalmente somos dos seres que nos amamos mucho. Hay mucho amor de por medio. Y tenemos un hijo maravilloso de siete años. Entonces, pues a mí me ha tocado ver qué es lo que yo he hecho mal, ¿no? En lugar de estar señalando que tú, 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 y tú tienes que cambiar esto y hacer... Es más bien, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que yo hice mal durante todos estos años? ¿Y qué es lo que yo puedo cambiar? Entonces, lo primero que puedo cambiar es dejar de presionar, empezar a fluir más, soltar y aprender a delegar también, porque de repente uno se vuelve tan controlador que piensas que si no lo haces tú, nadie lo va a hacer igual de bien que tú. Entonces, también hay que saltar esa parte, ¿no? De, pues no sé si es narcisismo o qué, pero es de decir, a ver, otros también pueden hacerlo, Leo también puede hacerlo, también lo puede hacer, ¿no? Y quitarte esa responsabilidad de repente de tú querer hacerlo todo. O sea, que ha sido una época de lucidez. Total, total. Has ayudado a ver cosas. Yo coincido mucho en lo que hay que, en la parte de la responsabilidad. Total. Hablábamos acá en el momento en el episodio del güero. Sí. Hasta que uno no se... Ahora que hablas de volver, de responsabilizar de lo suyo. Claro. Porque cuando uno se la pasa viendo los errores del otro, pues es que nunca va a haber un encuentro de nuevo. Nunca. Entonces, si uno trabaja lo suyo, que es lo único que puedes hacer, porque al final lo único que puedes controlar es lo tuyo. Totalmente. Pues ahí entonces empieza a haber un cambio automáticamente contigo y hacia los demás, ¿no? Tu relación, tu manera de relacionarte con los demás. Yo también soy muy controladora, mire. También. Amigas somos iguales. Sí. Y muchos de los que han pasado por acá, al otro día hablamos también que es un poco... La tendencia global. La tendencia global y también cada vez más el hacer y el tener que hacer. Y hoy por hoy que siempre nos sentimos insuficientes, ¿no? Y siempre queremos más. Y creo que en esta carrera también como que te enseñan a que tienes que agarrar el control y tienes que tener pantalones y tienes que aprender a decir que no, y tienes que poner límites. Entonces vas empezando agarrando como un carácter que de repente ya está... Hasta le da miedo a la gente. O sea, de repente, me lo juro, lleva proyectos y dice... Sí, me tiene como miedo y yo de... No, no, todo está todo bien, todo tranquilo. Pero me hacen enojar y sí me pongo mal. O sea, sí soy de poner mis reglas y de poner mis límites, de ponerme dura. Pero también ahí digo, a ver, ¿quieren una actriz que tenga carácter, pero no quieren una mujer que tenga carácter? O sea, entonces, pues, ni modo. Está una cosa con la otra, ¿no? También hablamos mucho de eso, de los límites. Porque cuando la gente sabe poner límites, a la gente le asusta. O cuando la gente es directa o clara, la gente le asusta. Entonces, cuando uno tiene esa personalidad, generas en los otros... Obviamente, combinado con nuestro control, que eso hay que cambiar. Sí, sí, es cierto. Pero luego es una combinación que hacia los demás generas miedo. Intimidad. Pero también es un alivio, ¿no? Justo hoy me pasó una cosa rarísima. Tenía yo una psicóloga como de hipnosis. Y fui con ella varias veces, me cobraba bastante caro. Y de repente era de que no me ponía hipnosis, nada más me quería platicar. Y era de, bueno, pero entonces es que el abogado, ¿no? Y ya vas a empezar a ver lo del divorcio. Y yo de, oye, todavía no estoy lista para esa parte. Y es como de, no quiero platicar, quiero hacer hipnosis. Entonces, de repente dije, ya no voy a ir con esta chava, porque tengo mi otro psicólogo, con el otro platico. No quiero volver a platicar con ella y que me cobre más caro. Entonces, de repente, hoy justo me escribió de, oye, vas a seguir en la terapia. Y yo dije, tengo que decirle. Entonces, a ver, con toda la honestidad del mundo te lo digo. Siento que yo iba por hipnosis, no me diste hipnosis. Tengo terapia donde platico con mi psicólogo. La otra terapia es la mitad de precio. Entonces, finalmente decidí seguir con mi psicólogo. Y me sentí muy contenta conmigo misma. Y dije, ay, se los dije. Se los dije de una forma educada. Y muy linda me contestó y me dijo, gracias por tu honestidad. Y dije, fiu. ¿Y antes que lo hubieras dicho de mala gana? Lo hubiera mejor mentido. Ya. No, es que estoy ocupadísima. No sabes. Y ya que me ligo, ay, me voy a Guadalajara. ¿Sabes? Sí. No, le das como la vuelta. Y de repente dices, a ver, ¿por qué? Creo que también es algo bonito. Puedes decir a ellos como un feedback. Y decir, ¿por qué no quieres volver? Para que a lo mejor también a ellos les sirva de algo, ¿no? Por supuesto. Pero también yo no soy nadie para leccionar a la gente. Pero siento que siempre funciona un poco el feedback, ¿no? Oye, Sandra, ¿y siempre vas tan rápido? Siempre soy súper rápida. Porque yo estoy aquí como. Habla muy rápido, sí. Pero soy muy hiperactiva en toda la vida. O sea, soy muy activa. O sea, hago ejercicio, de verdad. Siempre estoy corriendo. Estoy solucionando cinco veces a la vez. Entonces, de repente, también hasta Leo me decía, a ver, a ver, tranquila, a ver. Vamos a bajarle dobladitas. ¿Vas para dónde? ¿Cuál es el afán? No sé. Siempre tengo una prisa interior, interna. Como decías, los jóvenes del mañana, las mujeres. Somos las mujeres del mañana. ¿Qué estamos pensando? Total, todo el tiempo, sí. Y ya sé que si me voy de viaje, ya tengo todo el schedule, ya sabes. Organizado y estructurado. Y hasta Leo me decía, ¿puedo tener un día libre? Sí, sí. Y yo, claro que no. Sí, pero lo programamos. Sí, sí, sí. Entonces, me ayudaba mucho que su personalidad es como muy venusino. Es como muy de relajación, de la naturaleza y todo. Yo soy cero naturaleza. Yo soy de ciudad, Dakar, Rush. Pero creo que hacemos un buen balance en ese aspecto. Entonces, como que nos ayudamos. Yo como que le meto a la pila, él como que me la baja, ¿sabes? ¿Y si cambia alguna variable del Excel de la vida? Porque tienes organizado el viaje con horarios, reservas, restaurantes, trenes, aviones. Sí, sí. Todo tiene que cuadrar. ¿Y si cambia una variable? Me estreso. No te voy a decir que no. Me estreso. Pero me tengo que poner a solucionarlo. Sí, hasta que no lo soluciono. O sea, te estresas y lo solucionas. Claro. Sí, sí. Me estreso y no descanso hasta solucionarlo. Bueno, ¿y ya te ha traído alguna consecuencia? Porque la gente cuando vive, pues así, persiguiendo la vida, pues terminal o con contracturas o con bruxismo. Eso, claro. De ahí puede venir, pero por supuesto. Yo venía de tener problemas del estómago tres años de estar con siete doctores diferentes, de buscar todo lo que te puedas imaginar, de que me hice colonoscopía, endoscopía, exámenes de todo absolutamente. Y no me encontraba nada hasta que me dijeron, tienes el colon inflamadísimo y nada más es eso. Nada más es la inflamación y es por tu estrés. Y yo, no, no puede ser esto, no. Y sí, luego me di cuenta de que sí, es parte de aprender a, es una lección de vida para mí de, a ver, tienes que soltar, tienes que influir, tienes que delegar, tienes que, tienes que relajarte un priego.